¡Ahora es tiempo de alabar a Dios en la presencia del Consolador! ¡Concéntrate en Él, empieza a cantar! ¡Su presencia con poder descenderá! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Tremora en la alabanza de su pueblo! ¡Se goza al oír nuestro clamor! ¡Concéntrate en Él, empieza a cantar! ¡Su presencia con poder descenderá! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Ahora es tiempo de alabar a Dios en la presencia del Consolador! ¡Concéntrate en Él, empieza a cantar! ¡Su presencia con poder descenderá! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a Dios ¡Gloria a Dios! Gracias por ver el video